¿Qué esperas para el partido que se viene con rentistas? Parejo como es el fútbol uruguayo, partido difícil no hay duda y bueno, esperanzados en el Peñarol tengo una buena actuación y que pueda mantener la posición en la tabla. Pablo, preferís siempre no confirmar el equipo en lo previo a los partidos pero últimamente Peñarol se puede decir de memoria ¿Encontraste el equipo? ¿Te sentís conforme con eso? Sí, sí, o sea, empezamos a trabajar el 5 de enero intentando en el final del campeonato tener un equipo que estuviera acostumbrado a jugar junto que las variantes fueran casi siempre las mismas y bueno, eso lo estamos logrando Sí, el equipo se sabe bastante de memoria y si no pasa nada raro, vamos a seguir con esa idea. ¿Por qué no están leyes entre los concentrados? Porque, o sea, resolví que para este partido tendría que estar Olivera en el banco Decisión técnica nomás ¡Gracias! ¡Gracias!